Si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia, que tu gracia y tu amor hoy me sostengan. Y es que no hay nadie como, nadie como, que se pueda comparar. Café Espiritual, Oración de la Mañana. Oremos juntos. Amado Dios, hoy al iniciar un nuevo mes con la solemnidad de todos los santos, me presento ante ti, lleno de ilusión y alegría para darte gracias por el mes de octubre que me has brindado. Te doy gracias por cuidar de mi hogar, mi familia y de las personas que amo. Es posible que en algún momento, las cosas no hubiesen resultado tal como me imaginaba, pero tú siempre estuviste a mi lado, iluminando mi camino, llenando mi vida de esperanza, recordándome que tus planes son perfectos. Y que lo que hoy parece una prueba, muy pronto se ha de convertir en mi mayor victoria. Y yo, confiado en tu misericordia te pido tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, busca si encuentras a Dios. Si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia.